Buenas noches, mi nombre es Yami. Estoy muy contenta porque Petro ganó. Tenemos un nuevo presidente. Yo sé que él va a cumplir todas las cosas que él prometió. Las palabras que él decía, todo lo que él prometía, todas esas estrategias tan bonitas que él tiene en su corazón, en su mente. Yo sé que él va a cumplir todas sus palabras. Petro, te felicito. No porque sea yo pobre estoy contigo, sino que tú eres un hombre caballero, educado y sabes expresarte en hablar. Y yo sé, yo sé que tú estás con los pobres y yo sé que estás con todas las personas, con las mujeres, con los niños, con los ancianos, con todo. Y yo sé que lo que tú prometiste lo vas a cumplir. Por favor, no me falles, porque yo creo en ti. Chao, Petro. Chao, Petro. Chao, Petro. ¡Gracias!